Finalizó la PSU en nuestro país y en la región de Magallanes, carabineros entregó un balance de los operativos realizados en las inmediaciones del Liceo Experimental. Hacemos un balance muy positivo de la fecha en que se rindió la PSU. Tuvimos servicios desplegados desde las 6 de la mañana en ambos días, con una importante cantidad de carabineros, y bueno, resultó todo como estaba planificado, y en ello también hay que destacar la participación de los jóvenes y de la comunidad en general, lo cual permitió que se desarrollara sin ningún tipo de inconveniente, no hubo desórdenes, no hubo interrupción, no hubo detenido al respecto, así que estamos muy conformes y agradecidos con la comunidad por este servicio que realizamos el día de hoy. Fueron 74 estudiantes que rindieron la prueba de matemáticas, 63 la de lenguaje y 44 la de ciencias, que por opinión de los estudiantes estuvo más complicada que la anterior. Tanto la de ciencias como la de matemáticas fue mucho más complicada, la de lenguaje como que copiaron la misma de la primera, pero sí, estuvo mucho más complicada de lo normal. Según yo estuvo más complicada de lo que estuvo la vez pasada, pero en cuanto al proceso encuentro que fue totalmente injusto, porque las pruebas ya fueron filtradas, entonces obviamente hay gente que ya sabe las respuestas, y no es totalmente injusto para los que dimos la prueba quizás de manera honesta. Ahora solo queda esperar hasta el 24 de febrero, fecha en que se publicarán los resultados de los puntajes de la prueba de selección universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!